Un sujeto en estado de ebriedad chocó contra un portón en el fraccionamiento La Barranca para llevarse la reja. Esto provocó que arrastrara a una mujer que caminaba por la banqueta. Observe muy bien las siguientes imágenes. Una mujer con lesiones de consideración fue el resultado de un accidente provocado por un hombre que conducía un vehículo sin placas y en presunto estado de ebriedad. Fue pasada las 6 de la tarde del domingo, cuando la imprudencia del conductor que transitaba sobre la calle Abedul, en el fraccionamiento La Barranca, causó que chocara con el portón de acceso a la calle, arrastrando la reja a más de 30 metros y generando un fuerte accidente. La persona salió, iba muy pegada a la reja, pero por lo que comentan los vecinos, vino a haber una persona que vivía aquí, pero la persona venía, ahora sí que alcohólica. Pasó mi reja, se pasó a llevar la reja, iban tres personas caminando y la señora la tiró en el pavimento. Fue justo en este lugar donde la tarde del domingo un conductor se llevó una de las rejas principales de la calle Abedul en el fraccionamiento La Barranca. La falta de pericia de este hombre, que de acuerdo con vecinos venía en estado de ebriedad, hizo que la reja le cayera encima a una mujer provocándole graves lesiones. Desafortunadamente, el responsable se dio a la fuga. Y la persona se fue, o sea, no se detuvo ni nada, se siguió. Hay una persona que la conoce, que es acá de la unidad, y ayer dieron la patrulla, vino a la morancia, se iban a la persona. La fueron a ver y dijo que iba a dar la cara. Es vecina de acá y supuestamente dice que era plomero que le vino a trabajar. Por ahora serán los vecinos quienes deban cubrir los gastos de la reparación de la reja, ya que han quedado a la deriva y expuestos a los delincuentes que rondan en la zona. Además, piden que el responsable dé la cara y responda por los daños ocasionados. No nos cansaremos de pedirle que si toma, no maneje. Gracias.